Viajamos a Las Vegas para ser partícipes de CES, la feria más importante de tecnología del mundo. La feria CES 2017 da para todo, pero la verdadera innovación en gran parte proviene de los independientes y no de las empresas grandes. Es ahí donde conocimos algunos proyectos interesantes relacionados al Internet de las cosas, como así de realidad virtual y entretenimiento. Por ejemplo, desde Corea del Sur está Mopic, una carcasa para tu celular, tablet o monitor que transforma cualquiera de estos dispositivos en uno capaz de ver contenidos 3D sin usar anteojos y solo pagando 25 dólares. Otro producto que vimos es Icaros, un desarrollo alemán que permite dar la sensación que vuelas usando un casco de realidad virtual, además de ejercitar tu cuerpo a medida que usas esta supuesta cama metálica. Otro que nos llamó la atención fue Ora, una empresa que utiliza avanzados nanomateriales como el grafeno para conducir sonido, mejorando la calidad de un parlante o audífono estándar, además de ahorrar energía hasta un 40% en dispositivos móviles con tan solo usarlo. Más noticias de CES 2017 las pueden encontrar en ohmygeek.net. Nos vemos.